No quiero nada, si no estás tú Desde que llegaste, tú eres mi luz ¿Por qué hablas mentiras? Si ahí está mi Jesús El que murió por nosotros en la cruz Porque contigo me quiero quedar Por toda una eternidad A tu lado yo siempre quiero estar Eres mi felicidad Mi vida cambió cuando yo te conocí Dame tu mano pa' caminar junto a ti Siento que un sueño tú eres lo que yo pedí Yo te amo tanto que no sé ni qué decir Mi vida cambió cuando yo te conocí Dame tu mano pa' caminar junto a ti Siento que un sueño tú eres lo que yo pedí Yo te amo tanto que no sé ni qué decir Esto que siento es verdadero Porque tú eres la que yo quiero No te importa el dinero A tu lado yo muero Y si Diosito me manda a buscar Allá te esperaré Con los brazos abiertos Mame pa' vete otra vez Y si mi Dios me manda a buscar Allá te esperaré Con los brazos abiertos Mame pa' vete otra vez Mi vida cambió cuando yo te conocí Dame tu mano pa' caminar junto a ti Siento que un sueño tú eres lo que yo pedí Yo te amo tanto que no sé ni qué decir Mi vida cambió cuando yo te conocí Dame tu mano pa' caminar junto a ti Siento que un sueño tú eres lo que yo pedí Yo te amo tanto que no sé ni qué decir Esto que siento es verdadero Porque tú eres la que yo quiero No te importa el dinero A tu lado yo muero Y si Diosito me manda a buscar Allá te esperaré Con los brazos abiertos Mame pa' vete otra vez Y si mi Dios me manda a buscar Allá te esperaré Con los brazos abiertos Mame pa' vete otra vez Bueno, yo no tenía ni la menor idea Que nosotros íbamos a llegar aquí Y me iba a dar toda su sorpresa Para mí Y nosotros íbamos para una finca Y yo no tenía ni la menor idea Esto me sorprendiste Bueno, ellos lo van a ver Que yo lloré y todo Mira, mira No, mira Se lo sé Para ti Mira, mira Gracias por ver el video.